La Junta Local de Sanidad Vegetal se encuentra en alerta por el riesgo que representan las detecciones de alta presencia de la mosquita blanca en la superficie de frijol en el Valle del Yaqui. Esto después de que hasta la última semana de noviembre las temperaturas aún alcanzaban los 40 grados, lo cual fue favorable para el crecimiento de las poblaciones de la plaga que se habían mantenido bajas y controladas. Alejandro Suárez Beltrán, gerente de la dependencia, mencionó que ante esta situación los productores deben extremar los monitoreos, ya que un brote importante de la mosquita significaría una afectación no solo para ese cultivo, sino para otros susceptibles al insecto como es el caso de las hortalizas. Hay que señalar que el crecimiento de la superficie del cultivo también es parte importante y contribuye a un mayor riesgo de enfermedades y proliferación de insectos. Para la presente siembra se alcanzaron las 4.000 hectáreas, mientras que en el ciclo 2008-2009 la superficie fue de 987 hectáreas. Esa dependencia, no ha examinado la totalidad de la superficie para detección de focos de población del insecto y una vez concluido, los dará a conocer las hectáreas afectadas. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.